Los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco enviaron una carta oficial a la Santa Sede, donde le solicitan al Papa Francisco gestionar una pronta visita a Nicaragua, que según los opositores sería como bálsamo y esperanza para los nicaragüenses en medio del sufrimiento. Además, en la misiva enviada a través del nuncio apostólico, Waldemar Etanislao Somerton, le agradecen al máximo jerarca de la Iglesia Católica sus palabras y cercanía con el pueblo tras el incendio que sufrió el pasado 31 de julio la Catedral Metropolitana de Managua. La Organización Panamericana de la Salud insistió en la urgencia de que el gobierno de Nicaragua le autorice el ingreso al país para evaluar la situación real del COVID-19. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, Marcos Espinal, dijo a La Voz de América que el Ministerio de Salud no ha ofrecido muchos detalles sobre el impacto real del coronavirus, las cifras de contagios, los lugares de los focos, las edades de las víctimas. Por ello, añadió en que la OPS está para ayudar a la población, pero que si la Administración Ortega Murillo no transparenta la información y menos se la entregan, deberán de decirlo. A pesar de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa ignorando las demandas del personal sanitario en Nicaragua ante la pandemia del coronavirus, este jueves la Planadora de Diputados Orteguistas de la Asamblea Nacional realizó una supuesta condecoración que se convirtió en un acto politizado, en el que reconocieron la labor de 43 trabajadores de la salud a nivel nacional, quienes portaron las banderas roja y negra. A la ceremonia asistieron figuras aliadas al régimen, como la ministra de Salud Marta Reyes, el secretario general del MinSA Carlos Saenz y la sancionada exministra de Salud y ahora asesora presidencial Sonia Castro. El joven identificado como Noel Hernández Calderón, de 23 años, originario del municipio de La Concepción, en Masaya, falleció la noche del miércoles 5 de agosto, después de estar hospitalizado en el regional Santiago de Ginotepe, como consecuencia de una paliza que le propinaron, según amigos de la víctima, delincuentes afines del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La progenitora de Hernández, quien era custodio de la Virgen de Montserrat, dijo a Artículo 66 que desconoce las razones por las cuales se ensañaron con su hijo.